El tiempo pasa tan despacio en Ciudad Vian, no hay desiertos, no hay falsa pasión. El tiempo pasa tan despacio en Ciudad Vian, no hay falsa pasión. Ciudad Vian, no se halla en los mapas, no tengas miedo de perderte, no hay falsa pasión. El tiempo pasa tan despacio en Ciudad Vian, no hay falsa pasión. 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 El tiempo pasa tan despacio ¡Dale a lo más! 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 Gracias.